Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oido Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu pelo Si te pido un beso ven dámelo Yo se que estas pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba esta buscando de mi bam bam Me pruebas de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe Quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe Quiero, 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 mi Mamá Quiero, 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 mama